La casaca del equipo ha tirado como lo ven de blanco el elenco gualdinegro que quería liquidar el partido con un cuarto gol y llegó con Pablo Escobar, el regate en diagonal, la internada al área le sigue quedando la pelota, al final saca el remate hay un desvío que engaña al portero Federico El-Ballén y a los 21 minutos del segundo tiempo Strong sacaba ventaja de dos con el undécimo gol de Pablo Escobar en este campeonato estando entre los goleadores de la competición mucha fortuna y como la frota rebota del defensor